Asociación Literaleña de Blues presenta Hola amigos de Paraná Soy Adrián Jiménez, voy a estar junto a Roberto Porcio haciendo Blues Tradicional el sábado 15 de abril a las 22 horas en el Club Social Paraná, San Martín 958 organizado por la Asociación Literaleña de Blues así que, bueno, bienvenidos todos una noche de Blues Tradicional un día imperdible y único para la ciudad de la mano de la Asociación Literaleña de Blues Anticipadas limitadas en venta en The Music Store y Triple 6 ¿Te lo vas a perder?